Buenas amigos que tal soy yo Nacho y sean bienvenidos en este video donde les traigo un equipazo de la Calcio A de la serie A con esta plantilla que tienen en total una media de 82, el costo del equipo es prácticamente 10.000 monedas solo que ahorita no cuesta eso debido a lo del 1 to watch a los prometedores pero una vez pase lo de los prometedores vuelve a costar 10.000 monedas se los aseguro en este equipo está el bestia del Calcio A lo que había dicho en mi anterior video, el crack barato Borja Valero y bueno empezamos con el equipo, este es el equipo como verán tenemos de portero a Pepe Reina o C. Reina que por unas 1.000 monedas prácticamente tenemos este portero que tiene unas estadísticas muy brutales todas por encima de 80 y la velocidad en 50 que me parece que para un portero es excelente además de 188 cm de altura que no está nada mal de lateral derecho tenemos a Lich Steiner con 83 de media que también tiene unas estadísticas muy buenas es uno de los pocos laterales que yo he visto que son baratos pero son excelentes al igual que tenemos de defensa central a Gonzalo Rodríguez, un jugador que por precio de descarte 83 de media tiene 85 de defensa no es que tenga mucho físico, tampoco tiene mucha altura pero de verdad que ha sido un jugador que me ha funcionado tiene un nivel de esfuerzo elevado defensivo lo que es bueno para un defensa central tenemos a Benatia que este si es más alto, es más fuerte, corre igual que el que Rodríguez pero si se le nota un poco más de actitud en el juego por así decirlo tenemos de lateral izquierdo a Patrice Ebrard que es también un excelente lateral lo único puede que ese 77 de ritmo no se vea muy bueno que digamos pero sin embargo si es un jugador que sabe dónde ponerse para que no te hagan, no se filtren en la defensa uno de los mediocampos es Alan que de verdad es como el jugador ese que es chiquito que necesitas para todo equipo que te ayuda defensivamente a cortar todos los balones con esa velocidad inesperada que pareciera que no la tuviera pero la tiene no sé si es porque es chiquito o por cuál razón además de que cuando ayuda en la ofensiva como cualquier jugador de ese tipo termina haciendo los goles, se filtra así a través de la defensa, se escurre como que nadie lo ve y termina haciendo el gol es ese tipo de jugador que es muy necesario para cualquier plantilla prácticamente el otro mediocampista que tenemos es Strutman Kevin Strutman el holandés que tiene 186 centímetros de altura este es el jugador que es alto así un poco tosco pero que tiene ese talento por así decirlo de todo terreno que te ayuda en pases, en defensa también es una cualidad un poco diferente a la de Alan tal vez sea menos aporte, menos ofensivamente a la hora de hacer los goles nada más de hacer dos goles sin embargo pues es un muy buen jugador tenemos de extremo derecho a Callejón con 90 de ritmo dice no tener mucho tiro, sin embargo pues es un jugador que más que nada tiene potencia de tiro lo que ayuda bastante en los chutes cruzados que prácticamente es como su especialidad además de los chutes cruzados pues también tiene un buen chute con su pierna débil pero más que nada es eso, es un jugador que por su velocidad prácticamente es buscar un hueco que le hagas el pase, que corras, corras, corras el chute con potencia preferiblemente cruzado como en este caso que es un chute muy muy cruzado incluso con un ángulo bastante difícil y el portero termina quedando separado viendo el balón, además de que como es un jugador alto, como en este caso también ayuda a cabecear los balones en este caso pues es un muy buen gol de cabeza después de un centro aquí un pase de Alan, como les digo, se mete al hueco, corre y chuta con su pierna débil un chute cruzado también uno de los delanteros centrales que usé fue a Mario Mandzukic que por un precio muy barato lo puedes conseguir lo malo es el ritmo obviamente sin embargo es ese jugador que es imposible quitarle el balón una vez lo tengas y te despegues así a la carrera porque si sabes proteger el balón ese físico que tiene el jugador no va a permitir que le quiten el balón de cualquier forma sin importar el ritmo que tengan al proteger el balón es prácticamente imposible quitarle el balón además de eso tiene una buena definición y también un muy buen chute potente que si tienes espacio para chutarla en cualquier lugar termina haciendo gol por el chute tan potente que termina realizando además de la muy buena definición que tiene eso es lo bueno de Mario Mandzukic el otro delantero central que usé fue Eder Eder Martins que es un delantero así que tiene como que ese tiro colocado excelente que termina en cualquier mano a mano haciendo el gol también tiene un chute decente por así decirlo también sabe colocarse es un jugador no es tan fuerte que digamos pero si tiene esa habilidad de delantero de buscarse así entre los defensas de buscar los huecos posibles para que le hagan el pase y termina haciendo el gol se puede notar fácilmente cuando juegas con este jugador que siempre va a andar corriendo entre los defensas para que le hagas el pase al gol por así decirlo tiene un chute con la pierna débil normal, decente por así decirlo lo que más me impresionó fue este chute con colocación que por más que sea mano a mano pues la chutó de una forma no tan frecuente por así decirlo también tenemos de extremo izquierdo a El Charawi este jugador siempre me gusta probarlo en Ultimate Team sobre todo por sus chutes no sé por qué razón FIFA como que le encanta darle ese toque, ese chute excelente al Charawi hablo más que nada del chute con colocación sinceramente muchos goles de los que hice fue un poco de suerte pero este fue el gol que me hizo recordar a todos los FIFA este chute con el Charawi con colocación un tiro lejano porque fue fuera del área del portero prácticamente uno siempre disfruta jugar con este tipo de jugadores además de que tiene 5 estrellas de regate 4 estrellas de pierna débil lo cual lo hace prácticamente único como extremo izquierdo en la serie A por lo cual no veo por qué no comprar el jugador y bueno amigos eso ha sido toda la plantilla falta mostrarles a Borja Valero pero eso lo tengo en un video anterior de mi serie Cracks Baratos que lo pueden ver al final del video para que lo cliquen y puedan ver el video de Borja Valero la bestia, lo que yo consideré como la bestia del calcho A y bueno amigos eso ha sido todo por hoy espero les haya gustado el video y nos vemos en la próxima hasta luego